Señor alcalde. Hola, Oliver. Escucha, hice algunos cambios en el discurso y... Tenemos que hablar. Claro, vamos. Sí, quería consultar los cambios contigo. ¿Quieres agregar un chiste sobre Slapside? ¿Sobre cómo prefiero ir a una prisión a seguir tu consejo? ¿Te robaste una copia de mi discurso? No, ya tuve esta conversación contigo. ¿De qué hablas? Sé cómo te va a sonar esto, pero... Quentin, estoy atrapado en una especie de bucle de tiempo, con los mismos eventos que se siguen repitiendo. ¿Como en Hechizo del Tiempo? Sí, pero esto termina con cientos de personas muertas, incluidos nosotros. Entiendo. ¿Qué hacemos? ¿Me crees realmente? Oliver, vi morir a una hija y volver a la vida dos veces. Y vi a otra venir de otra tierra. Vi a alguien de rojo correr tan rápido que revertí al tiempo. Esto no está fuera de esas normas. Y creo que ya he aprendido mi lección sobre dudar de ti. Y siempre acabé sufriendo. ¿Qué pasa ahora? En segundos sabremos que hay una situación de rehenes en la jefatura de policía. Alguien insistirá en hablar contigo y solo contigo. ¿Y cómo sale mal? Hay un aparato explosivo del que no supimos la primera vez y debe estar debajo del edificio. Muy bien. Si lo encuentras y evitas que explote, ¿luego qué? Me escapo de este bucle. Bien, sales del bucle. Aquí estás. Tienes que ver algo. Llamen a los federales. Dígales que necesito apoyo ahora. ¿Cuál es la situación, capitán? Mercenarios entraron al edificio y tomaron una decena de rehenes. Hay una bomba. Ya registramos todo el edificio. No está en el edificio. Está debajo de él. ¿Cómo puede saber eso? Confío en él. Es instinto. ¿Y qué hacemos? Habla el alcalde, Quentin Lanz. No tengo armas. Voy a entrar. No des un paso más. Ah, eres tú. Ya relájate. Estamos aquí por lo mismo. Oye, ¿quién te dijo que vinieras aquí? Tal vez llegue a descubrir la existencia de este lugar como parte de mi ex carrera. Oye, ¿cómo supiste de la bomba? No me creería si te lo digo. Pero como después no lo vas a recordar, un loco dios espacial me atrapó en un bucle de tiempo. Sí, y a mí. Es mi segunda vez. Lo mismo. Desperté en el búnker. Yo en mi departamento. El monitor está haciendo esto. ¿Está castigándonos? Sí. Somos las dos personas que en serio lo hemos enfurecido más. En Rusia lo desobedecí y tú trataste de destruirlo. Sí, pero estamos juntos ahora. Yo creo que desactivando eso saldremos de aquí. ¿Cuánto faltará para que explote? Ah, la verdad, quién sabe. Quentin está arriba dándonos tiempo. ¿Quentin está aquí? Sí. Creo que activamos algún dispositivo. Necesitaremos más tiempo la próxima vez. Hay que encontrarnos antes la próxima vez. Hay una fiesta en Palmer Tech. Veme ahí. Llegó zapatos altos. Luego del pase, Tark avanza por la línea. Se la pasa a Aldrich a la esquina para que sea de tres. ¡Bingo! Cuenta. Te digo que esta hamburguesa, Big Belly, es mejor. ¿Te diste cuenta que es tarde? Algo así. Oye, Quinn. ¿Cuál es la diferencia entre un policía y un policía? El policía necesita disfrazarse para trabajar. Lo siento. Señor alcalde. Hola, Oliver. Escucha, hice algunos cambios en el discurso. ¿Y pensaste que debías consultarme primero? Sí, exacto. Hola, mi amor. Creí que no ibas a venir. Tampoco yo. ¿Todo en orden? Estoy tan feliz de verte. Y yo feliz de verte. Y me alegra que dejaras el avión negro en casa hoy. ¿Sabes que soy Lore, el tierra dos? ¿Quién más serías? Lamento interrumpir, pero tenemos que irnos. Tú vendrás a ayudarnos. Y me alegra de verte. Y me alegra que esa cosa nos giro. La fecha de ella.